...en esta tarde para compartirla con todos ustedes, una invitada muy especial. Sé que ustedes la conocen, estuvo años anteriores cooperando con la Fundación y se llama Marcela Grimm. ¡Arriba ese aplauso! Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Este es el segundo año que comparto con Fundación Pupi Zanetti, así que es un placer, muchísimas gracias a la Fundación también, la ONG de Elie Spagna que me ha invitado nuevamente. El primer temita para todas las enamoradas que están acá y me van a acompañar, ¿eh? Nico Dicey, por favor. Gracias, Nico, ¿eh? ¡Genio! A ver si lo saben, ¿eh? En las buenas tierras más, a mi lado siempre está De una forma sobrehumana, a mi lado siempre está No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío Mi buen, mi buen amor, mi gran amor Mi gran amor, siempre conmigo ¡Hagan las chicas de la huella y de quien quería amar! ¡Va a ir a ir a ir a amar! ¡A la lucha por el mundo que quieren llamar! ¡Vas a ver! ¡Vamos! 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 ¡No soy de nadie, no se hizo a dueño! ¡¿La gente?! ¡Yo sé que me critica, me consta que me oí! La envidia le corroe, mi vida le salgo vea ¿Por qué será? ¡Yo no tengo la culpa! ¡Nos circunstancias les insultan! ¡Mi destino, ¡anima, anima, anima! Mi destino es el que yo, destino es el que yo, el dicho para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Si soy así y así seguiré, nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Si soy así y así seguiré, nunca cambiaré Toma esa imagen, Fernando, mira como aplaudió ahora Mira Fernando, así aplaude la gente en Lomas de esta bola Y están contentas que no llovió Gracias Rubio por venir, gracias a toda la gente en Lomas Sigue, 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 vino arriba Quizá la culpa es mía por no seguir la norma Es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré siempre en mis condiciones, reforzaré mis condiciones Mi destino es el que yo, destino es el que yo, el dijo para mí A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga Soy así y así seguiré, nunca cambiaré Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!